Desde la Plaza La Independencia, en Granada, con mucho fervor y religiosidad, las autoridades inauguraron junto a las familias 12 altares marianos. Pues realmente nosotros queremos siempre mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones y precisamente eso es lo que queremos proyectar a la población, saber que este es un ambiente mariano, un ambiente festivo, un ambiente que atrae a la familia, que gusta siempre y nosotros somos un pueblo muy católico, muy mariano y pues siempre estamos en esa sintonía de poder brindarle a la población eso que tanto le gusta. La fe y el amor por mantener viva la tradición nicaragüense de la Purísima inspiraron a los creadores de estos bellos altares. Este es un altar del Poder Judicial y pues nosotros el día de hoy se lo dedicamos a la Virgen María y la veneración a nuestra Madre María. Y nosotros como Distrito 2 elaboramos este altar no solamente por el amor que nosotros sentimos a nuestras tradiciones, que a través de todos los movimientos nosotros trabajamos duro para que sean preservadas, sino que también con el amor que nosotros le tenemos a nuestra Madre. Esta hermosa exposición estará disponible hasta el 8 de diciembre. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García.